Bueno chicos, ya veis que me centro bastante en la sífilis, porque hace poquito preguntaron la uveitis sifilítica, y quien me dice a mí que no van a preguntar de repente la otitis sifilítica, que por cierto ya os tenéis que revisar también cuánto tiempo de tratamiento hay que hacer, ¿vale? Uveitis y otitis sifilítica es el mismo. Entonces voy preguntando meningitis, y hay una cosa que es muy fácil y muy preguntable, que quiero que recordéis y que no falléis aunque os cuente un caso complejo de sífilis, que no os asustéis, ¿vale? Y es la interpretación de las pruebas serológicas. Hay una que es muy fácil y es en la que me quiero centrar. Si tenemos una prueba treponémica negativa pero reagínica positiva, recordamos que en principio haríamos primero la reagínica, que son las que se utilizan un poco para cribar, ¿qué significa esto? Para el vídeo si queréis. Es un falso positivo de la reagínica. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque son las pruebas que se utilizan al principio para cribar, entonces es normal que dé un falso positivo, ¿vale? Bien, me quiero que os quedéis también con el EPOC. Recordamos que el EPOC tiene un descenso de la capacidad vital forzada, forzada. ¿Esta gente va mal? Sí, pero va peor en ejercicio, ¿vale? ¿Por qué? Porque aumenta el volumen residual, ¿de acuerdo? Cuidado. Capacidad vital forzada disminuida por aumento del volumen residual, ¿de acuerdo? Pero forzada. En el ejercicio va muchísimo peor esta gente, tened cuidado. Un síndrome raro del que quiero hablar, que podría caer en el mír, es el síndrome de Strahan. El síndrome de Strahan o neuritis jamaicana. Entonces, esto consiste en una neuritis óptica en pacientes que tienen también polineuropatía dolorosa en pacientes que tienen dermopatía. Se describió en unos presos que había por ahí en Jamaica, y creo que eran presos canadienses, si no recuerdo mal. Y, recordad, no sabemos muy bien por qué es esta patología, pero bueno, se cree que es por alteración de las vitaminas, ¿vale? Pero no se sabe muy bien. Simplemente que os suene, ¿vale? Si os ponéis síndrome de Strahan, que no penséis que os lo están inventando. Esto existe, ¿vale? Bien. ¿Cuál es la forma más frecuente de presentación de la hepatitis por virus B neonatal? Portador crónico. Portador crónico. La presentación más frecuente, clínica más frecuente de hepatitis B neonatal es portador crónico. Que no se os olvide. Vale. Y luego, sífilis en el recién nacido. Cuidado, porque cuando nos empiezan a preguntar las enfermedades infecciosas en el recién nacido, ya nos volvemos locos con los anticuerpos y las cosas. Entonces, en la sífilis para el recién nacido, el diagnóstico es muy sencillo. Hay que realizar una prueba reagínica en la sangre del paciente, no en cordón. ¿De acuerdo? Muy importante, se realiza en suero, no en cordón.